Enrique, soy Monique. Necesito que me des una respuesta. Sé que estás ahí, mirando el teléfono sin atender. Decime que no es definitivo, que hay otra oportunidad. No me hagas bullying. Anda a buscarle mi mano un poco y yo termino acá. Llegaste tarde, amigo, ¿eh? Hay una chica re linda, la atractriz. No sé dónde se metió, pero le dejé el pelo divino. No le digas Mónica, ¿eh? Es un aprovechador. Llegaste tarde. Me quedé dormido, boludo. Sí, dormilón. Ahí estás. Qué hermoso que te quedó. ¿Te gusta a vos? Me encanta. Divino, divino. Parece que ahí está subiendo Mónica por el ascensor. Monique. ¿Y qué es decir que le pasó? Mirá, parece que estuvo encerrada en un manicomio. Sally hoy se metió con un tipo que es dueño de un canal de cable. Mágicamente vuelve a la televisión. La reina del reality. La que rompió el rating en la década del 90. Ay, pobre. Qué lindas gambas tenés, ¿eh? Bueno, ya, gracias. Por favor. Llegamos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Voy a actuar con Mónica. Me dieron el papel. Sí, mi primer trabajo y he remunerado. Qué bueno. Tu amigo me hizo el pelo tú. Qué hijo de puta que es. Che, te felicito. Gracias. ¿No sabía que eras peluquero también? No, no. Mi papá es peluquero. Por si lo de actor no funciona, ¿viste? Algún día me vas a tener que peinar a mí. Sí, ¿sabés las cepilladas que te voy a dar? O capaz te doy un beso, ¿no? Eso cuando quieras. Che, ¿y tu relación con el actor del momento? Ah, pesada. Quería una relación seria. ¿Sabés que te tengo filmada, no? Fui a llevar el video a los programas de Chimentos. ¿Sabés lo que lloré viendo ese video? Sos un perverso. Y las pajas que me hice. Y la fotógrafa del casting. ¿Con esa pasó algo? No, fantasía es tuyo. ¿Quién? ¿Pierre? Monique quiere saber qué pensás. No, carajo. Gracias. Vos me prometiste que nos iban a ver más. Viví ocho años con ella, Ivana. Odio cada día que vivieron juntas. Sos tan linda cuando lloras. El amor. ¿Y qué te parece? Te queda re bien. ¿Sos gay, Pierre? No, no. Mi papá es peluquero. Más a que me crié viendo los pelos de las clientas. ¿Viste? Y otro heterosensible. Lo que nos faltaba. Mirá que tengo más experiencia de la que parece en la vida. ¿Ah, sí? Sí. El que me parece que es Vi es el otro actor. ¿Cuál? Sabi. Mi teléfono. Está sonando mi teléfono. La siponita, ¿qué es? No, no. Decirle que después la llamo. Decime, vos que sabes tanto de la vida. ¿Cómo se hace, Pierre, para que alguien te ame para siempre? Eso es imposible. Uno, para mí, solo puede amar. Hay que amar. Amar hasta morir. Te parece que sos un loco, vos. Para mí es insensible. Chicos, ¿lo dejan un poquito a solas? Sí. Obvio. Olivia. Sí. El esposo te quiere conocer. ¿Y el chico? Viene con ella. Bueno, decirle que pase. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, Monique. Un placer trabajar con vos. Te sigo desde que estabas en Monique Express. Ahora soy Monique. Ah. ¿Qué tal? Yo soy Xavier, pero me puedo decir Sabi. Muy rico. ¿Querés que pasemos la escena? Dale. Yo pensé para el personaje. No, no, la pasamos. Ok. Ok. Bueno, perdón, pero ¿yo qué hago? Sonreís, sonreís. Bueno. Va. Un, dos, tres. Hola, Monique. ¿Te enteraste? ¿De qué? Se amaron del canal. Quieren darte las tardes de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Y qué ofrecen? Lo que vos pidas solo quieren una sola cosa. ¿Y qué es? ¡Que vuelvas! Ah, muy bien. Estuviste divina. Un poco arriba, ¿eh? Pero la pasamos de nuevo y sale o sale como alquilo. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Ahora me llaman a la gente que me tengo que cambiar. ¿Sonó mi teléfono? Yo no escuché nada. Eh, que el mío fue, perdón, eh. ¡Lo apagás! ¿Sí? Y se me van que necesito un momento de silencio. ¡Se van! ¡Se van! Enrique, soy Monique. Tenés cinco minutos para llamarme. ¡Cinco minutos! Después ya me arruinaste el resto del día. Mirá que a mí chongos no me faltan, ¿eh? Y sabés que el lunes no salgo al aire. Es eso. Es eso que nos hace tan bien a los dos. Y vos sabés que soy yo la que te da esa felicidad extra. ¡Yo! Y no esa otra mujer a la que tenés en sociedad. Pero bueno, no coincidimos ni en la moral ni en los gustos. A vos te gustan esas corbatas de colores y a mí me repugnan. ¡Chino! 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 El show debe continuar. Mo, ¿estás bien? Sí. Necesitaba hacer pis y estar un momento a solas. Pasa, pasa. Enrique. Enrique. Contestá, Enrique. Contestá. Sé que estás ahí. Te estoy escuchando la respiración. ¡Contestá! Enrique. Che. Che, qué feo esto. Che. Voy a estar acá. Esperando. Tus llamados, ¿sabes? Atenta. Chao, mi amor. Chao, te quiero. ¿Corte? ¿Ya está? ¿Terminamos? Sí. La pasé bien, ¿eh? Esque. La mascarada. Gracias.